Por el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor Presidente. Como usted ha dicho, ha habido reunión de la Comisión de Presupuestos que ha emitido un dictamen y además hemos trabajado intensamente atendiendo a una serie de requerimientos que se fueron haciendo de distintos diputados y diputadas de distintas provincias, etcétera, que hemos tratado de ir consensuando para llegar al consenso más amplio posible alrededor de este dictamen que estamos poniendo a consideración de la Honorable Cámara de Diputados. Está claro que el Gobierno, al poco de asumir, envió al Congreso las leyes 27.541 y la 27.544, la primera de solidaridad social y reactivación productiva y la segunda de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. En aquel momento no teníamos la situación de la pandemia sanitaria, que desde luego vino a complicar toda la situación, sin perficio de lo cual el Gobierno Nacional había decidido prorrogar la vigencia del presupuesto 2020 en función de la situación preexistente y, por lo tanto, la imposibilidad de definir un escenario macroeconómico, sobre todo sin antes tener adecuadamente resuelto el tema del endeudamiento. La situación generada por la pandemia sanitaria, desde luego ha generado un agravamiento en todos los órdenes y donde se conjugan, yo diría el peor de los escenarios, un aumento razonable desde todo punto de vista, desde cada una de las cuestiones que se plantean, de los requerimientos de gastos y una caída preocupante de los ingresos producto de la caída de actividad económica, que no es un fenómeno argentino producto de la cuarentena, sino que como marca hoy cualquier información que uno pueda observar a nivel global, sucede en el mundo entero, más allá incluso de las estrategias que se hayan decidido para resolver el tema sanitario. En esta ampliación presupuestaria que estamos considerando, el proyecto de ley propone un incremento de gastos de 1.859.583.000 pesos, respecto a lo que significa algo así como un 6,5% del Producto Bruto Interno, de los cuales una parte sustancial, el 80%, se corresponde con la agenda de contención y reactivación contra los efectos de la pandemia, mientras que el resto es explicado por reeducación de partidas desactualizadas en el marco de la prórroga del presupuesto 2019 y un incremento en el cálculo de los recursos de 642.845 millones. Esta dinámica inevitablemente desmejora el resultado financiero en la suma de 1.216 millones y fracción, que se financiará mayormente con la remisión de utilidades del Banco Central de la República Argentina por 1.017.738 millones, para decirlo exactamente, equivalente al 83,6%, y el resto se cubrirá con financiamiento neto, 199.000 millones, un 16,4% de ese total. Quiero decir que cuando tratamos el tema en presupuesto, uno de los requerimientos estaba vinculado a tener la opinión de la Oficina de Presupuestos del Congreso. El director de la oficina, Marcos Macón, había planteado el escaso tiempo para emitir una opinión. Sin embargo, han trabajado intensamente, lo cual le agradecemos, y la Oficina de Presupuestos del Congreso ha subido a su página una serie de consideraciones que tienen que ver con el tratamiento de este presupuesto, algunos de cuyos conceptos quisiera utilizar en este momento. En lo que respecta a las utilidades del Banco Central, dice que el monto estimado de transferencia de utilidades del Banco Central es el máximo permitido. El monto estimado de transferencia de utilidades del Banco Central en el proyecto, que se incrementa en 1.017.738.000.000 hasta los 1.606.982, equivale al total de las utilidades del Banco Central en 2019, por lo que se constituye como el máximo a remitirse por este concepto de acuerdo a la normativa vigente. Estoy citando textualmente párrafos del informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Respecto a los ingresos, dice la Oficina, el proyecto de ley analizado eleva los recursos tributarios y de la Seguridad Social de la Administración Pública Nacional en 3.920.082 millones de pesos. Esto supone un incremento de 772.622 millones respecto al crédito original y de 600.129 millones con respecto al crédito vigente al 30 de junio de este año. La Oficina de Presupuestos del Congreso relaboró sus propias proyecciones de recaudación total y de recursos tributarios y de la Seguridad Social y el resultado se encuentra en valores cercanos a los plasmados en el proyecto de ampliación presupuestaria. Es decir que aquí hemos dado también satisfacción a uno de los requerimientos que se había planteado durante el debate en la Comisión de Presupuestos. Como dije, aprovechando el tiempo lo más ajustadamente posible, quiero hacer referencia a algunos de los temas que han generado debates y los cambios que en función de eso se han introducido en el proyecto original. En primer lugar, voy a referirme al tema de los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país. Les recuerdo que el programa para la emergencia financiera provincial fue creado por un decreto, el número 352, del 8 de abril de este año con la asignación de 120.000 millones provenientes de aporte del Tesoro Nacional y otros recursos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con el objetivo de atender el normal funcionamiento de las finanzas provinciales cubriendo los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación, transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. El artículo 11 de este proyecto de ley le asigna 50.000 millones de pesos adicionales a este programa. No obstante, y atento a las observaciones de diversos diputados y diputadas de varios espacios políticos y territoriales, en lo referente a la situación que actualmente atraviesa el sector de transporte público pasajero automotor urbano, se crea por el medio de este proyecto, de esta ley, el Fondo COVID de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y se asigna la suma de 10.500 millones de pesos adicionales que serán transferidos a las provincias y municipios conforme a los criterios de distribución que el Ministerio de Transporte de la Nación establece. Se adecua la asignación a La Rioja para distribuir los fondos otorgados a los municipios según lo que se solicitó a través del planteo de legisladores de la provincia. Se asignan 300 millones de pesos al Hospital Posadas para complementar la cobertura de sus necesidades operativas. Se autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer las acciones y efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender el programa intercosecha en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creado por Resolución 858 del 2014. Se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer las acciones y efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para atender los requerimientos del Plan Director de Esagües Ploacales de General Roca, Provincia de Río Negro. Se autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y dar principio de cumplimiento a condenas judiciales firmes a favor de la provincia de San Luis. Se incorporan los artículos 14, 15 y 16 y se renumeran el resto para que el subsidio destinado a Camesa se distribuya de una manera más equitativa y llegue tanto a los generadores como a los distribuidores de energía. Se incorpora un artículo habilitando, aclarando el régimen legal que regula la actividad de las empresas aerolíneas argentinas y austral líneas aéreas. Se eliminaron los artículos que modificaban el IVA a la leche en sus distintas versiones atendiendo también a un pedido formulado por muchos legisladores y legisladoras. Al respecto, en la reunión que mantuvimos con el Ministro de Economía acordamos el retiro de este punto en el ámbito de un anuncio que nos hizo el Ministro que era idea del Poder Ejecutivo a la brevedad mandar una serie de cambios en materia tributaria para que sean tratados en el ámbito de este Parlamento y que en ese momento seguramente sería el momento adecuado para discutir esta cuestión. Y finalmente está el artículo séptimo que generó una serie de debates o tal vez fue una de las cosas que más se debatió en el transcurso de la reunión de la Comisión y que pareciera, como en algunos medios se ve o demás, que se trataría de una contradicción con la política del Gobierno planteada de desdolarización de la deuda pública. En nuestra opinión no es tal y por eso quiero insistir sobre el tema tratando de lograr el mayor consenso posible. Este planteo está vinculado a la autorización solicitada al Congreso para licitar, mediante subasta, títulos públicos en moneda extranjera por 1.500 millones de dólares a suscribir con otros títulos públicos emitidos en pesos. Sin embargo, los que nos dicen que esta dolarización es inaceptable no tienen en cuenta que el Gobierno viene canjeando mediante licitaciones en lo que va de este año, títulos en dólares por títulos en pesos, es decir, desdolarizando deuda, por un total de 7.839 millones de dólares. En el primer trimestre de este año se logró refinanciar el 61% de las deudas en pesos, durante el segundo trimestre hubo colocaciones en pesos que superaron el 100% de los vencimientos y en el mismo periodo se alcanzó con éxito la conversión de títulos que originalmente estaban denominados en dólares, como dije, a activos emitidos en pesos, incluso a plazos más largos, por los aproximadamente 7.839 millones de dólares que dije. La estrategia consiste en hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera. Es una operación abierta para todos los propietarios de títulos en pesos, pero quiero aclarar que no se trata de que se van. La realidad es que según la visión que tiene el Ministerio de Economía han quedado en función de los procesos de reperfilamiento de deuda con títulos en pesos, fondos que entraron en acciones claramente especulativas, lo que se llamó el famoso carry trade, es decir, a ganar plata haciendo el juego de la diferencia entre las altísimas tasas de interés y las variaciones del tipo de cambio y que hoy son un factor de alteración de esa política del gobierno de creación y desarrollo de un mercado de deuda en pesos. El Ministro Guzmán en la reunión que tuvimos también nos planteó su preocupación porque este tema fuera adecuadamente entendido y puso énfasis en varias cosas. La primera de ellas es que no se trata que de esta manera alguien va a salir. Primero se trata de una subasta por un monto fijo de 1.500 millones de dólares. Segundo, los que entrarían en este canje tendrían que recibirían un bono en dólares que comenzaría a vencer en el 2025 el más corto, vencería entre el 2025 y el 2030 y el más largo sería del 2028 al 2037, creo, algo por el estilo. Es decir, estamos diciendo que en los primeros cinco años nadie cobraría absolutamente nada, es decir, nadie se lleva nada. Se le está cambiando el tipo de moneda, pero todo quedará si entran en ese canje por lo menos hasta el 2025 que comenzaría a amortizarse el bono más corto. Creemos que se trata de una buena medida, creemos que ayuda, aunque parezca una contradicción al objetivo de ordenar la deuda. Creo que eso está más claro hoy aún en el ámbito del acuerdo que se ha llegado con los acreedores externos y del otro tema que vamos a tratar dentro de un ratito que tiene que ver con el tema de la adecuación de los tenedores de deuda bajo ley nacional a las mismas condiciones de los de ley extranjera. Y nos parece entonces que debemos dotar al Gobierno, al Ministerio de Economía, de estas herramientas porque su intención está clara, los objetivos buscados están absolutamente claros, y dotar al Gobierno de esta herramienta es ayudarlo a seguir avanzando en este proceso de normalización para convertir en sostenible el endeudamiento insostenible que tenía la Argentina a diciembre del 2019. Por lo tanto, Presidente, creo que me he ajustado a los tiempos, lo he hecho lo más sucintamente posible, y este es el proyecto que ponemos a consideración de la Honorable Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diputado Carlos Salomón Heller.